Sinovac se instalara en Chile así lo reveló el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, quien afirmó que el laboratorio chino ya tiene la decisión de hacerlo la compañía responsable de la CoronaVac quiere concretar el proyecto este segundo semestre a fin de producir su medicamento contra el coronavirus para toda Latinoamérica. El laboratorio chino Sinovac, responsable de la vacuna anti-COVID CoronaVac, quiere instalar una planta productora de ese medicamento para abastecer a toda América Latina, y para ello mira hacia Chile para albergar el proyecto, reveló el rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez. El líder de la Casa de Estudios fue el principal gestor de la llegada de esta fórmula a nuestro país, donde ha sido por lejos la vacuna más utilizada en julio del 2020 negoció directamente con los ejecutivos de Sinovac un acuerdo de compra de 60 millones de dosis en tres años, en 2021 ya han llegado 16 millones de las 18 millones comprometidas para este año. En este marco, confirmó en entrevista con la segunda que el vicepresidente de Sinovac me comentó que quieren partir con una planta que fabrique, de aquí a un año, un número cercano a 60 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus para toda Latinoamérica. Para ello, miran con mucho interés a Chile. Es un hecho que ellos ya tienen la decisión de hacerlo, ratificó Sánchez, que detalló que la UCE va a ser socia de Sinovac en todos los ámbitos científicos de patentes, innovación y ciencia, en tanto que en los ámbitos comerciales de su planta, lo que queremos es abrirles puertas en el mundo político y privado, en Santiago y en regiones. Puntualizó que Sinovac quiere concretar el proyecto este segundo semestre, y en un año quiere ya estar produciendo vacunas, si es así, a finales de 2022 debería iniciarse la producción, aunque pidió cautela porque esto depende de varias cadenas de autorizaciones.